Esta es la canción de los Flavia Y a nosotros nos hacen bullying Nos ponen el video de la no se cuantito A la Connie la molestan por la nariz ¡Silencio! Y a nosotras nada ¿Qué de nosotras nada? ¿Y hacia donde guardan las pilas para el vestido en tu ocasión? Y son batería Chicas atentas porque les van a enseñar a hacerse con la polera vieja del novio del ex marido ¿Qué dijiste? ¿Saben como se me ocurrió este vestido? Resulta que una vez me invitó un ex novio a la playa Dijimos vamos a tomar sol y a la noche me dice tenemos una fiesta con unos amigos y yo no pero no traje vestido de fiesta No pero bueno ponete si te ves linda con cualquier No yo quiero mi vestido de fiesta Así dije agarre la mejor polera que tenía él la mejor y dije con esta polera me voy a hacer un buen vestido y voy a ir a la fiesta Casi son buenas pero ahora les voy a mostrar ¡Baldosita! ¡Baldosita! Atento a mi manualidad Espejito, espejito ¡Sácale brillo! ¡Sácale brillo! ¡Sácale brillo al niño! ¡Vamos a hacer esto! ¡No! ¿Qué estás? ¡Flavia! ¡No, está medio pesada! ¡Ay, Flavia! ¡Cuidado con la cachaca! ¡Oh! Un elemento, un elemento ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Chicos, sin aguja, sin hilo, solamente una tijera y una polera de hombre ¡Esta es una talla X, 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 X! ¡X, X, X, X! ¡El X, 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 X! ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¡Del Bitoco! Bueno, esta ya está marcada Igual que el Bitoco ¿Y ahí? Marcamos la polera ¿Le quitamos? ¿Me ayuda Gonzalo por favor? El modelo, el modelo ¡Que venga el modelo! De los hermanos cruces Vení De la autorización No te voy a dar vuelta Ah, no te voy a dar vuelta Modelo de los hermanos cruces Agáchate un poquito No, ya, ya, agáchate Agáchate tú primero Agáchate tú primero No, ya No, no, presta robo Ahí está, ahí está, una mesa Presta robo Ah, soy una mesa Sí ¿Estoy bien así? Sí Marcamos la polera con una manga Y en un costado Una, dos, tres, cuatro, cinco líneas Más o menos Cuatro, cinco ¿Sí? Voy a anotar Y cortamos Sacamos la manga Una manga completa Y cuatro líneas al costado ¿Y por qué sirvega aquí? ¿De mesa? No sé, para que me dé Esa Esa Esa, para que se vea en la cámara Esa Ya, ahí Ahí está ¿Sí? No, no, pensaba Me estaba agarrando para un... Ya, la sostengo Como que he perdido potos Marcamos atrás Y adelante A suerte el pantalón Está como después Sí, como que se cayó el poto Ahí acá Lo he notado yo ¿Y qué te quiere? ¿La onda hace el poto? Sí Cortamos Cortamos Con tijeras Cortamos Aquí, 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 aquí Y nos queda Un vestido Aquí está el vestido Mira ¿Parece un vestido? Sí, sí Sí A ver Téneme ¿Me lo pongo yo? No, no, no Ahí está De percera Pruebe Que se lo pruebe Pizarra 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 Pero pare con eso Él dio la pizarra del viejo No, pero aquí No, pero te voy a demostrar Ya, veamos el vestido Y se lo ponga encima No, no se ha pesado Me lo pongo encima Mira Es así ¿Te quiero ir por el tú? No Ah, entonces ¿Así? Sí Ahora necesito tu ayuda ¿Me parece raro? ¿Qué estás diciendo? Ay, lo agarramos por uno Mira Exacto Amarramos acá No se lo usa Ya ¿La pizarra? Sí, la pizarra No, pizarra Pizarra ¿Voy por la pizarra? ¿Qué es la pizarra? Sí, sí No, si así no sirve Toma ¿Para ahí? Ya, marina Ya, hombre Dale, con esto te capo Tengo un camarín habilitado para esto ¿Qué era todo? Ah Con la pizarra Con la pizarra No, yo voy a buscar la pizarra Quédate, yo voy a buscar No, pero igual se nota No te voy a ir más Es así Es así ¿Así? Bueno Ya, ahí Por acá Por acá Déjame correr esto ¿Qué está? ¿Qué está? Guardia Señorita, por favor Guardia 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 Para, para Que tengo información secreta aquí La productora No, aguanten la secundación de Joey, no aguanten esto Claro, no lo estamos contando Por favor, señorita Pase por ella De brazo Oye, kilómetro parado Tienes que irte para el lado de allá Ah Ya, pero por aquí No, nadie Que nadie mire Que nadie mire Tenemos camarinas Ya, hombre Que nadie mire Que nadie mire Ya, pero no, en serio Si es que esta pega me es súper ingrata Guardia No, no, me quedo acá o me voy a sentar Bueno, acá está Me tengo que ir a sentar Dios mío Me tengo que ir a sentar Me tengo que ir a sentar No puedo, no puedo quedarme acá A ver ¿Te asuda? Sí, estoy bien De acá se ve todo De todo De acá se ve todo Cuidado Larga Mano larga Mano larga Pero por aquí me había jabotado Egas Yo no quería Ahí está, ahí está el vestido, señorita No, no ¿Estás buscando el reflejo? No, no Los desgraciados Se están aprovechando el piso nuevo Oye, te molestá la mesita ahí Porque te la saco al tiro Oye Avíspate, hombre Avíspate Sácale brillo, hombre Sácale brillo, sácale brillo Ahí, cuidado Ahí, ahí Párate ahí Fladita, párense ahí Más izquierda Ahí, ahí, ahí Ya está, ya está, hombre ¿Se puede? No, no, pero igual necesito ayuda Oye, ya Hazte ahí Pau y ayuda, hombre Ahí está Ayúdame 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 Atar los nuditos Yo te ato Yo te ato Yo te ato ¿Por qué esto? Atamos Ah, yo te ato Este Atamos ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Estás tocado? ¿Por qué es un vestido? Eres un canalla ¿Viste? Atamos este Está eso y un caballín acá atrás Habilitado para estar Para estar ¿Para estar con el caballito? Las con su gale ¿Eh? Atamos, atamos, atamos Ya, hombre Estoy atando, estoy atando Afirma algo, hombre Pero estoy atiendo Ya, pero estoy bien Ahí Oye, de verdad Que esta niña habilosa Hasta inventó una historia Para hacernos creer Que fue con Alexa No sé dónde Y tú mira así Oye, ahí podríamos usar Cuando estaba cambiando Vamos a ver el truco Que tenemos ahora El nuevo Ahí podríamos usar Esto, cacharí Le haría dado una onda La media onda Mira ahí Tiene la media onda La media onda La media onda J, que tiene onda Este programa Parece el detector De código Del supermercado Es Que viera Mira, aquí profesional ¿Sabes dónde me quedó el micrófono? El micrófono No ayudaste en nada No, se ayudé Se ayudé Yo puedo topelar Un beso No, no, no Qué horrible Sí, era aquí Aquí, él Pero de ancho ¿Qué tal? Corto para abajo Corto yo Ahí está Ahí está el vestido ¿Sí? ¿Les gusta? Bien, bien Bien Gracias 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 Gracias